Esta ruta de Runer-Popocatépeda, donde viene corriendo la gente. A ver, vamos a ver al gallito que está quitando el chiquillo. Agüita, agüita, ya casi llegas, ánimo. Y que se dio, este, venir aquí a hacer ejercicio y correr, hasta donde está la burbuja, ¿verdad? No, Nico, ¿no? Exacto. Estamos, no conocemos, pero bueno, aquí estamos, aquí voy a ir. Viva y garra siempre. Aquí vemos que hasta el perrito viene corriendo. El perrito viene corriendo. ¡Viva! 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 Estamos a entrar aquí al bosque, ¿cómo se ven? ¡Viva! ¡Viva! ¡Nucesito! Uy, espérate, viene lo más bonito, ¿A poco sí? Se escucha mucho ruido que anda por aquí el río y aquí se ve. El río. Nomás qué belleza. Hay que subir ese caminito. A ver, todavía nos falta una vuelta. ¿Quieres para allá? Un chequecito. Bien amigos, ahorita seguimos en el camino. He mostrado algunas imágenes que capturamos donde se ve todo el río, el clima y todo este camino que hay que seguir para llegar a la cascada de la burbuja. Así que sigamos. ¡Vamos! ¡Vamos! YouTube. Ahí van los demás chitubieros. Y chequense eso los compañeros. Apenas aquí adelantito van y de hecho ya no se nota. Porque pues obviamente todo este es bosque. Vamos a seguir caminando. Así que acompáñenos. Sigan este camino. Vamos a seguir caminando. A ver quién nos encontramos. Vamos. Ahí se nace una nueva excavación. Miren qué impresionante es ver esto. Vamos a seguir caminando. y bueno ahorita vamos despacio para que ustedes puedan apreciar todo este maravilloso camino para que ustedes cuando vengan conozcan todo esto también pues se den una idea de todo lo hermoso que tiene aquí en este lugar para llegar a la cascada de la burbuja así que es una sensación muy padrísima el venir aquí y respirar aire puro conocer todo esto hermoso y escuchar nada más esto tranquilidad, aire limpio y el sonido, el agua que corre, chequense vamos a seguir caminando para que lleguemos a este punto si se dan cuenta el camino casi ni se nota pero lo vamos siguiendo aquí está el camino, si se dan cuenta se pierde los demás compañeros iban aquí adelante y pues hay que alcanzarlos hasta allá van y pues de este lado se escucha el río si es cierto allá abajo va el río a ver tantitito ahí está hermoso no pues sigamos caminando y conociendo este maravilloso lugar y ve nada más que belleza el camino acabamos de atravesar este pedacito nada más porque esta aventura aún no termina camarógrafo aquí voy hay que pasar este tronco ya vieron, hay que pasar este tronco bueno amigos ya llegamos al valle que está un poco más abierto aquí y aquí vienen ¿qué? aquí hay muchos guardianes bueno ya regresaron vamos a seguir caminando, esto aparte pues ya está más abierto Sotisingo Sotisingo mira nada más que belleza si quieren podemos venir a hacerle movimientos esta es la zona de camping esta es la zona de camping estamos trabajando en una pared de terrafel aquí abajo ahora bien ahora bien vamos a subir a los canopis estamos trabajando en una pared de terrafel mira nada más que belleza si es lo que les digo si es lo que les digo hay que pasar todo este tipo de caminos troncos veredas realmente si están miren chequense hasta tenemos que seguir más adelante todavía hasta ya se ve que van en la parte de arriba no si hay que subir bastante ya vieron esta subida hay que subir todo esto hasta por allí bueno amigos ya subimos esta parte y todavía de ahí hay que pasar todo esto tenemos que subir todo esto de piedrita no está tan difícil pero con cuidado donde uno nada más pasa y aquí van todos seguimos miren amigos de youtube la cascada de la burbuja eh impresionante estamos en este tipo como una cueva más o menos empezar a bajar de nuevo pero chequense que hermosa está la cascada de la burbuja está en medio de toda esta y ya de ahí este tenemos que bajar otra vez el mismo camino pero vale la pena caminar hasta acá hay veces en otros videos no vemos tanto la cascada o el lugar para llegar si es algo un poco difícil pero vale la pena pasar por piedras troncos vereditas muy muy estrechas para poder llegar hasta acá vale la pena la verdad vamos a otra vez de regreso amigos ya vamos de regreso aquí está el camino y bien amigos de youtube hemos terminado este viaje espero que les haya gustado conocer la cascada de la burbuja y no olviden suscribirse deje su comentario y con conozcan este maravilloso lugar nos vemos en el siguiente vídeo adiós hay que subir por ahí sigamos para bajar ya vamos de regreso ya vamos de regreso chéquense que increíble todo se ve ok por ahí por ahí vamos a pasar por ahí vamos a pasar ahorita para el regreso hay que subir por ese tronco hasta allá de ahí no sé cómo se ve el camino vamos a ver qué es lo que vemos es una pequeña cascada vamos a bajar, no se por que lado se vea mas ya se atoraron si, que es para cortarle según